Adelante, profesor. Raquel Amigueti, desde Sevilla, nos hace la siguiente pregunta. ¿Son muy pequeños los átomos? ¿Se pueden ver con un microscopio? Raquel, te has lucido. Esta es una pregunta muy complicada de contestar. Vamos a intentarlo. Desde luego, con un microscopio como este, no se pueden ver en absoluto los átomos. ¿Cómo son de pequeños? Pues un átomo medio tiene un tamaño de 10 elevado a menos 10 metros. ¿Qué significa esta cifra? Pues simplemente que en un milímetro podríamos colocar 10 millones de átomos seguidos. Son extraordinariamente pequeños. Pero la verdad es que cuando vemos estos modelos atómicos y moleculares que usamos en los laboratorios para explicar la ciencia, no nos parecen tan pequeños, ¿verdad? Pero realmente lo son. Otra pregunta curiosa que puede surgir acerca de los átomos es ¿cuántas veces podemos partir esta magdalena, este bizcocho, para llegar ya al tamaño atómico? Pues vamos a ver. Si la partimos por la mitad y luego, con esta premisa, cada mitad la volvemos a partir por la mitad. Y seguimos así indefinidamente. ¿Cuántos cortes podemos hacer hasta llegar al átomo? La verdad es que pueden pensar que muchos miles. Pues no, señor. Con unos 30 cortes ya llegamos al tamaño atómico y ya no podíamos cortar más. Es curioso, ¿verdad? El universo a la vez es curioso e interesante. Otra pregunta curiosa. ¿Cuántos átomos hay en el universo? Pues la verdad es que exactamente no lo sabemos. Pero una cifra muy inferior a 10 elevado a 100, que es un 1 con 100 ceros detrás. Este número se llama Google. Y la verdad es que estas dos palabras se pronuncian casi igual en inglés. Así que ya pueden imaginarse por qué le pusieron este nombre al famoso buscador de Internet, ¿verdad?